Música Estoy contento, feliz por haber concluido una etapa de mi vida que nos ha costado tanto Es mucho el esfuerzo, el empeño, la dedicación que uno le pone a cada una de las materias, talleres, seminarios Ya la libre función independiente o privada en beneficio del país y para la gente que realmente necesita de nosotros De unos grandes profesionales formados en la UMSA Música